Porque era mejor lo de la base líquida, puesto que ahí es más completa, pues se pueden ver células dañadas y que además no estén cubiertas con sangre, ni moco, ni células inflamatorias. Por lo tanto, es mucho mejor, pero por costos de efectividad se elige la convencional. Bien, ¿cuáles son los parámetros que vamos a tener para realizar el tamizaje? Se menciona que debe ser dentro de los tres primeros años después de la primera relación o a los 21 años. O también lo que suceda primero, si pasa primero a las relaciones o llega primero a los 21 años. En otra bibliografía también lo comentaba que no necesariamente tienen que ser tres años, sino cuando lo decida la paciente. Por ejemplo, si tuvo relaciones hace un año, si la paciente dice, quiero realizarme un papá Nicolau, se lo podemos realizar. Este, obviamente se prefiere que sea a los tres años para poder que avance lo de la lesión y se puedan encontrar una lesión. Lo ideal que sea premaligna, digo, perdón, normal o que no pase de eso. Pero luego resulta, me comentaban que se los hacen al año y les sale normal y piensan que así están bien y no se la realizan durante tiempo. Por eso se la podemos hacer, pero mencionarles que es mejor que sea hasta los 21 años o hasta los tres años después de la relación. Además, se realizará la citología cervical, ahí está, man, cervical, anualmente hasta que se acumulen tres pruebas negativas. Posteriormente se recomienda, ya que hayan juntado sus tres pruebas negativas, se recomienda que se realice cada dos o tres años. En mujeres con citología cervical, sin citología cervical en cinco años, se deberán realizar cada año hasta que acumulen nuevamente tres negativas y así posteriormente tomar cada dos o tres años. Hay controversias sobre si es efectivo que se realice en mujeres arriba de los 65 años. En algunos mencionan que después de los 65 años ya no se deberían realizar. La guía de práctica clínica nos menciona que a partir de los 70 años en adelante, con antecedente de un tamizaje regular en un periodo de 10 años y que además los últimos tres reportes hayan sido negativos y además en mujeres que no tienen un riesgo incrementado de cáncer cervicuterino, la citología cervical ya no está indicada, pero más adelante vamos a ver que a pesar de que tengan 70 años, si llegan a tener alguna de las circunstancias que se van a leer a continuación, pues sí se va a seguir, se continuará con la citología cervical. Ah, les mencionaba, pacientes que van a tener los factores de riesgo que se mencionaron anteriormente, que principalmente son mujeres quienes presentan VIH, que están inmunocomprometidas, ya sean porque hayan recibido un trasplante renal o que presentan una, o que hayan sido tratadas ya por un NIC2, un NIC3 o un cáncer previo y llegan a la edad de 70 años, pues sí les debemos de, se continuará con su citología cervical anualmente. Se menciona, este, en el hecho de, de que hayan tenido antecedentes de un NIC2, un NIC3 o cáncer, se menciona que todavía hay riesgo de persistencia de la enfermedad o que haya una recurrencia hasta los 20 años posteriores al tratamiento, por lo tanto, ideal sería continuar los, la citología anual hasta por 20 años. En este tipo de pacientes que tienen factores de riesgo, es bien importante que se ayuden, que se apoyen con la detección del ADN del virus del papiloma, junto con la citología cervical convencional, puesto que ha demostrado mayor sensibilidad que si fuera nada más la citología cervical convencional sola, teniendo hasta un valor predictivo negativo cercano hasta del 100%. En la guía también que estamos revisando, también habla sobre tamizajes en situaciones especiales, aparte de las que se vieron aquí, que era la cuestión de la edad. Se mencionaba que en pacientes que tienen una histerectomía total, pero que no era relacionada con cáncer, a ellas se les puede discontinuar la citología cervical. Si tienen una histerectomía subtotal o cuello uterino intacto, se debe continuar la citología de acuerdo a lo que recomienda la guía. Cada año hasta juntar tres negativas y posteriormente cada dos a tres años. O después de cinco años, comenzar nuevamente anualmente. En aquellas pacientes que están histerectomizadas, ya sea subtotal o total, y que estas sí hayan sido relacionadas con lesiones de alto grado, a ellas sí les vamos a continuar con la citología cervical o vaginal anualmente. En pacientes embarazadas, también en algunos momentos se cuestionaba si se les hacía o no. Si se les debe de realizar la citología igual que en todas las mujeres no embarazadas. Incluso aquellas pacientes que no tienen una citología cervical al momento de la primer consulta, esté indicado que se realice en la primer consulta de control prenatal. El mujeres. Otra situación especial que se menciona es que mujeres que tienen sexo con mujeres, también se les debe de realizar su tamizaje normal, como si fueran mujeres que tuvieran sexo con hombres, así normalmente. Igual lo menciono, anualmente, tres negativas, y si tienen junta tres negativas, posteriormente cada dos años o tres años. Y en aquellas mujeres que han recibido la vacuna de BPH, también eso no es, no las exime de que no se les realice su papá Nicolau, también se les debe continuar, igual que todas las pacientes vacunadas o no vacunadas. Bueno, pues nuestro guía se centra en hacer el papá Nicolau, ¿no? Yo nada más pongo una imagen, un recordatorio rápidamente de cómo la toma de papá Nicolau, recordar a la paciente que no se encuentre en su periodo, que no tenga relaciones dos días antes, que no se haga seo vaginal. Y lo que vamos a ocupar es el espejo, la espátula, la laminilla y el fijador, ya sea alcohol o el alcohol en spray. Para el diagnóstico, vamos a tener síntomas y signos muy comunes para este tipo de patologías. En pacientes que nos van a llegar con sangrado intramestrual o sangrado poscoital, sangrado posmenopáusico, que al realizar el papá Nicolau observemos una apariencia normal de cervix que ya nos hace sospechar de malignidad. Pacientes con descarga vaginal o manchado de sangre. En este pongo unos asteriscos y es un síntoma que tenemos que hacer la diferenciación y descartar completamente una infección por clamidia trachomatis para primero darle tratamiento, porque sabemos que la clamidia trachomatis pues también puede dar lesiones premalignas, pero primero para dar tratamiento. Y dolor pélvico, son síntomas que debemos estar muy al pendiente de nuestros pacientes. Bien, el cáncer cervical evoluciona a partir de lesiones premalignas no invasivas, referidas como NICS o lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado. Se menciona que es muy poco el porcentaje de que va a evolucionar a una invasión o a un cáncer y hay un alto porcentaje en el cual va a haber una regresión espontánea. En la imagen que tenemos aquí el esquema, tenemos que el epitelio normal, principalmente sabemos que el cáncer cervicuterina es debido o en la mayor parte al virus del papiloma humano, pero se lo ponen como representa aquí, está el tejido normal, viene infección por BPH, en la mayoría de los casos puede haber una regresión espontánea, pero solo un poco porcentaje puede tener persistencia. Aunado a esto, tengan factores de riesgo, predisposición genética, el tipo de infección por el BPH que tengan, si es oncogénico o no, y eso nos puede contribuir a que vaya avanzando, progresando de un NIC2 a un NIC3 y que llegue a un cáncer. Histológicamente, las alteraciones se van a graduar de la siguiente forma, ya sabemos, NIC1, displasia leve, NIC2, displasia moderada, y NIC3, displasia grave o carcinoma en cito. Es así como en el Papa Nicolau nos van a referenciar el resultado. En las excepciones citológicas, las lesiones precancerosas se separan solo en dos grupos, como ya los habíamos visto, los de alto grado y los de bajo grado, que se podría traducir las de bajo grado como un NIC1 o las de alto grado ya corresponden al NIC2 o al NIC3. El estirpe celular de los cánceres puede ser epidermoide o escamoso. Los epidermoides son el estirpe más aparatoso y más de difícil control y hay que tenerle mayor cuidado. Bien, los cáncer cervicuterino los vamos a clasificar en una clasificación que tiene la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecocentricia y también nos tenemos la TNM, que ya la conocemos como extensión y metástasis. En esta tabla se hace un comparativo de la FIGO con el TNM y la extensión. Bueno, no creo, todo va en cuestión del tamaño de la extensión, los 1A menos de 4, se quedan solamente en el cervix. a partir del 1B pues ya hay una invasión al estroma menor de 4 centímetros, cuando es mayor de 4 centímetros se clasifica como 2B. Los dos, la etapa 2 o el T2 es la extensión fuera del cervix que puede alcanzar la pared pélvica y la etapa 3 hay un compromiso ya desde hasta un tercio inferior de la vagina puede llegar a la uretra y el 4 ya hay compromiso a otros órganos ya considerándose metástasis. Bueno, no creo que les pueda hablar más de eso, no creo que sea tan importante para nosotros. No les puse el tratamiento pero bueno, sí lo tengo. Se menciona que para los etapa 1 les mencionaba en la etapa 1 puede revertir hasta en un 80%, 90%, por lo tanto se debe dar seguimiento cada 6 meses pero si tenemos una paciente inmunocomprometida este sí será mejor que se le realice el cono. Para la etapa 1 1B1 que ya son lesiones menores de 4 centímetros pero mayores de 3 centímetros aquí hay que ver el paciente si ya tiene pariedad satisfecha o no eso nos va a como que dar el parte si no tiene paridad satisfecha lo que podemos hacer es la traquelectomía y si es una paciente con paridad satisfecha lo podemos le podemos realizar o la podemos mandar para una histerectomía total. en pacientes que tienen un tumor ya de un tamaño mayor de 4 centímetros a partir de la etapa 1 2 B la mayoría de los pacientes ya no son quirúrgicas y aquí ya se van a necesitar a partir de esta radioterapia o quimioterapia adyuvante y bueno y más cuando hay metástasis ¿no? y eso es como que lo importante del tratamiento criterios de referencia deberán referirse a todas las mujeres posmenopáusicas que presentan sangrado uterino anormal para valoración por ginecología si en la exploración ginecológica durante la toma de la psicología cervical nosotros vemos una lesión sospechosa de malignidad no hay que esperar el resultado a que enviar a nuestras pacientes al nivel inmediato que tengamos en este caso pues el segundo nivel primeramente se va a referir a la clínica de colposcopía cuando nuestro reporte cervical nos diga que se encuentran células escamosas o glandulares atípicas lesiones de bajo grado o de alto grado en especial las NIC2 NIC3 y aquí las palabras que pongo en rojo es este si nosotros llegamos a presentar nuestro reporte de papá Nicolau células escamosas o glandulares atípicas de significancia desconocida enviar a nuestra paciente a la clínica de colposcopía en un periodo no mayor a seis semanas pero si tenemos en nuestro resultado células escamosas atípicas lesiones escamosas de bajo grado o de alto grado o algún NIC no debe de rebasar las tres semanas este para el envío oportuno y bueno es es